¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? El día de hoy vamos a hablar de Legionarios, vamos a hablar de Rubio Mendes Rubin, Nico Jaén, también de Robin Betancourt y por supuesto vamos a hablar del Hulk Nathaniel Mendes Lain. Ahora sí mis amigos, vamos a empezar hablando de Robin Betancourt, como todos ustedes saben este jugador milita en el Monagas de Venezuela y el pasado sábado tuvieron un partido frente al Puerto Cabello donde lastimosamente cayeron 2 por 0, Robin Betancourt salió en el once titular donde lastimosamente también amigos no se le dio la oportunidad de marcar en esta ocasión, pero ojalá que en los próximos partidos y lo haga por si se lo perdieron mis amigos, vamos a hablar del jugador de la selección nacional de Guatemala, el león Rubio Mendes Rubin que el pasado fin de semana ha marcado con su equipo el Real Salt Lake frente al Seattle Saunders por la League Cup, mis amigos Rubio marcó el 3 por 0 donde su equipo ganó y eso es bastante bueno. Y además de que Rubio también esté marcando y está recuperando esa confianza con su equipo que de a poco en poco le está aportando y demasiado. Ahora bien mis amigos nos vamos con otro jugador legionario que juega en el Derby County, ustedes ya saben quién es Nathaniel L.Hulk Lain, mis amigos. También tuvo actividad con su club el Derby County enfrentándose al Stock City de la segunda división de Inglaterra donde Nathaniel L.Hulk Lain ha marcado la verdad que un fin de semana redondito para nuestros legionarios que están marcando. Y eso es bueno mis amigos porque ya viene la Liga de Naciones y esos goles también los queremos acá en la selección nacional de Guatemala. Así que bien por Nathaniel que está prendidísimo con su equipo, ya lleva dos goles en esta pretemporada con su club el Derby County. Ahora bien vamos a hablar del guardameta de la selección nacional de Guatemala Nico Jaén que ha fichado recientemente por un club en Israel donde fue bastante bien recibido. Y todo apunta de que Nico será el portero titular esta temporada con el Benevis Akinin algo así, pero la verdad que genera bastante expectativa. Nico ya tuvo un juego amistoso de pretemporada donde la verdad que Nico tuvo buenas atajadas y al finalizar el encuentro su club lo ha felicitado y le ha dado un halago que dice lo siguiente. Va a ser genial esta temporada Nico Jaén, la verdad que qué bueno que está siendo apreciado hasta el momento nuestro guardameta nacional en este club israelí. Y pues nada mis amigos yo hasta acá voy a dejar este video buenísima onda, pilas.